Música Estamos en el Centro Metropolitano de Diseño donde se va a realizar la tercera parte del casting para encontrar a los músicos de Acete de Oliva Música Música Antes de la convocatoria me miré mil programas Música En internet dijiste que tengo que sumar unos puntitos Obvio, obvio, no, no, ni hablar en esas cosas soy súper metódico, digamos me miré cómo, o sea, el feedback que tiene Laura con los músicos está bueno cómo lo sabe participar Vine de la casa de un primo que vive bastante lejos y le pifié con el horario y llegué re temprano estaba solo, así que me puse a tocar Música 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 ¿Se ganan minas siendo músico? Es cierto el rumor y siendo guitarrista sobre todo, ¿no? Hay como un mito, ¿no? El guitarrista, el cantante pero los bateros ahí atrás se hacen los salames pero llevan a veces Acá con la campera de cuero, bien rockero, ¿puede ser? Sí, en verdad es todo para simular estoy poniéndole una cuota de rock al día y bueno, nada, la cara cansada también me maquillé toda la mañana me preparé para esto Viniste lukeado, ¿empezaste bien? Sí, sí, bueno, la verdad, gracias vos también estás muy lukeado, me gusta Dijeron que a Laura le gustan los chicos bien lukeados así que ahí quizás ganaste unos puntitos Bueno, Laura, ¿qué te puedo decir? Si te gusta la campera de cuero me compro un batalón de cuero también y ya está, tenemos todo para triunfar Imaginate que ahora tenés enfrente a Laura que te está mirando y le tenés que explicar o tenés que decirle ¿por qué te tienen que elegir a vos? Laura, hago lo que sea lo que tengas ganas lo hago con tal de estar en la banda Ya es una de las partes más importantes donde los músicos van a tener que demostrar sus habilidades con los instrumentos ¿Qué es lo que se busca? Onda, esa es la verdad yo supongo que todos los que los que están por el currículo que han mandado digamos cualquiera podría ser el integrante Acá un mejor escenario contá un poco cómo estuvo la experiencia Estuvo bueno, divertido me parece que sonó bastante bien Falta muy poco para que conozcas a los nuevos músicos de Acete de Oliva Nosotros seguimos por la ciudad seguimos en Ciudad Abierta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!